El booster NRF2 es una fórmula sin nanoencapsulada, porque bueno, tiene ingredientes que están en tamaños nanométricos para que pueda penetrar bien y justamente activar el NRF2, que es un factor de transcripción. Por eso es altamente regenerativa, es antiinflamatoria, es cicatrizante, o sea, tiene muchísimas propiedades. Se puede utilizar tanto para las arrugas del rostro, para estrías, para cicatrices, o sea, tiene muchos activos. Por ejemplo, tiene una base con curcumina, que la curcumina se saca de la cúrcuma, que es sumamente antiinflamatorio, también es antioxidante y esto ayuda mucho a activar, por ejemplo, este factor. Después también tiene piperina, que se saca de la pimienta negra, activa la circulación, mejora la oxigenación celular, tiene alto contenido en vitaminas, sobre todo del grupo B, tiene retinol para regenerar y reparar, para favorecer la renovación celular y aumentar la producción de colágeno. Tiene ADN, que esto es importante porque el ADN que tiene es, justamente este es nanoenferizado, es nanométrico, muy chiquitito, porque se necesita que ingrese al interior de la célula para que haga su efecto. Entonces, va a reparar el tejido, reparar daños, ¿no es cierto?, que se produzcan, disminuye también todo lo que son procesos inflamativos. Tiene el equisetum como un restaurador, mejora la firmeza y la elasticidad de la piel, porque un equisetum es un silicio orgánico que contiene, aparte de silicio, vitamina C y aminoácidos. Contiene también estebiócido. Estebiócido, los estebiócidos se utilizan, que si bien uno los conoce mucho de la stevia, de lo que se usa como edulcorante, pero naturalmente evitan la pérdida transepidérmica de agua, actúan como una barrera protectora natural. Después tiene cassia, que este sería como un ácido hialurónico vegetal, por el alto contenido que tienen polisacarido y para retener el agua. Aceites naturales de sésamo, rosa mosqueta, con alta carga, digamos así, de lo que es sin cobre, vitamina A. Por eso es un producto que lo pueden utilizar. Se hace en facial, para darlo de apoyo domiciliario, que se lo coloquen todos los días, en el rostro, en las arrugas, en cicatrices, en estrías, porque va a reparar. Si lo quiere utilizar con dermapen, también es para utilizarlo con dermapen. Así que bueno, es para aprovechar, porque con muy poca cantidad se obtienen resultados muy lindos. Es más, yo tengo un práctico hecho sobre estrías de un hombre, un chico en realidad que iba al gimnasio, y por distensión se produjeron las estrías en los brazos, y recuperamos maravillosamente bien, incluso con el apoyo domiciliario. Así que bueno, les digo que es un producto para tenerlo en cuenta.